¿Apellido y nombre? De Angelis Mario. Gírate a la derecha. Fabián El Ucho. Gírate a la derecha. A la derecha, ignorante. Sergio Bufoni. Bufoni Colli. Bufoni Ruggiero. Marconi Fabio. ¿Apellido y nombre? Solerio Fabricio. Gírate a la derecha. Proyecto y Pieta, alias El Líbanés. Vaya, han pintado las paredes. Pero los neones siguen rotos. Y el que está Zapotilga es el mismo. Tíos, esto no tiene remedio. Qué cariñosa es la abuela Regina. El pasado nunca desaparece. Yo me quedo en esta. Y yo me cojo esta. Yo me pido la de la. Correrte, mierda. Y yo me pueda. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Papá. ¿Papá? 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 Solo te pido una cosa. Piénsalo bien antes de contar lo que has visto hoy. A veces las palabras son peligrosas. ¿Cómo es que has llegado tan tarde? Llamé a la obra y me dijeron que habías salido hace una hora. Tengo que cambiar esos coches de una vez. De camino a casa se me rompió la correa del motor ¿Otra vez? He pasado por el mecánico, pero no tenía recambio He llegado a casa de milagro ¿Y tú qué pasa? ¿No comes? No tengo hambre Come y que se enfría A mí me gusta frío ¿Sabes? Nadie viene a vernos Progetti, tienes visita ¿Me equivoqué? No es hora de visitas No hagas esperar a tu madre ¿Seguro que es mi madre? Espera aquí ¿Por qué? Porque te lo digo yo No es hora de ir a tu madre Una granza Acces indexó No hay NoEN No corres, cabrón. Proyecti, ¿qué coño haces aquí? Perdón, en superior, me he perdido. Acompáñelo a su celda. ¿Noticias del mundo libre? Nada nuevo y nada bueno. ¿Problemas de mujeres, frío? Si quieres vivir tranquilo, tienes que pagar por las mujeres. Es una lección que aprendí hace mucho. ¡Mario! ¡Mario, ¿dónde coño te has metido? ¡Estoy aquí! ¡Adivina quién está afuera! ¡Tamara, está de muerte! ¿En serio? Te lo juro, en la mesa de la esquina. Me he pedido una leche de almendra y un cortado. ¡Tío, qué suerte! ¡Qué leche más rica! ¿La has preparado tú? ¿La has preparado tú? No. Bueno, sí. ¿Me firma un autógrafo? Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Mario. Entonces, a Mario, con afecto... ¿Qué? ¿Qué es lo que te llamas? 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 De Tamara. Toma. Amigo. ¿Te gusta? ¿Te la quieres comprar? Entonces, empieza a ahorrar. Las mujeres de verdad cuestan, no son como las de papel. Bueno, vamos, Sandy. Que sea que tarde. ¿Entiendes frío? Por una mujer no se sufre. Pagas y te la quitas de la cabeza. ¿Como tú, compatrizia? Pues sí. Como yo, compatrizia. Eh, han intentado cargarse al libanés. ¿Cómo que lo ha comprado para su madre? Tres millones en mano. Los asesinos también tienen madre, ¿no? Entonces, veré a su madre. Si el libanés le ha comprado un abrigo así, deben de quererse mucho. Devolved a Aldo Moro a la libertad, a su familia y a la vida civil. Como si sirviese para Aldo. Eso no lo sabemos. Los únicos católicos verdaderos de Italia son los brigadistas. No lo saben. Pensemos en lo más urgente. ¿En qué punto está Saloya con los de la Magliana? Ha empezado mal. No creo que pueda. Piensa usted demasiado. Vaya, compruébelo y actúe en consecuencia. Ya te lo había dicho. Nos toca dormir preocupados. ¿Nos conviene desencadenar una guerra ahora? El lunes podríamos salir. ¿No lo entiendes? Si no hacemos algo, no llegamos al lunes. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo que hemos hecho siempre. Nos hemos adueñado de Roma. Y ahora de esta puta cárcel. Ni se te ocurra tener pistolas aquí dentro. Es demasiado peligroso. Una cuchilla me basta. Te puedo conseguir una navaja, pero te costará una pasta. Y lo quiero por adelantado. ¿Un millón al contado? Debo entregarlo hoy a la familia de Corbucci y Flavio. Recluso del primer pabellón. Progetti, ¿qué estás tramando? Nada problemático, abogado. Solo un acto de generosidad. ¿Qué hay de la investigación? Todo bien. La científica sigue sin encontrar nada y solo le quedan dos muestras. ¿Ha hablado con mi madre? Sí. ¿Y qué ha dicho? Nada, pero no parecía sorprendida. No, comisario, lo siento. Hace meses que no veo a mi hijo y años que no sé la vida que lleva. No le estoy pidiendo que lo denuncie. Solo que hable. Que lo convenza para que colabore. Si lo cogemos nosotros es peor. Tendrá la perpetua. ¿Y si sale? Con los enemigos que se ha ganado. No llegará lejos. Hable con él. Es la única que puede. Comisario. ¿Ve este abrigo? Tiene más remiendos que tejido propio. Si yo un abrigo de piel me habría venido bien. Pero no puedo aceptar regalos de un muerto. Y no quiero hablar más de esto. Ven, ven, aquí te estaba buscando, tío. Te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Pues aquí. Ven, te quiero enseñar algo. Pasa. Abuelo, siga leyendo. Porque no puedo. Vamos, todos fuera. Superior, ¿pero qué hace? ¿A qué viene esto? Tú, calladito. ¡Vamos! Échame la mano. Celta de aislamiento. Vamos, muévete. Vaya, veo que no sois tan despiertos como dicen. ¿Meter una navaja en la cárcel con las vías que hay aquí? ¿Y por qué no nos das tú un consejo, señor Macri? Ya se lo he dado. Trabajad para mí y tendréis vuestros problemas resueltos. ¿Qué decís, eh? A mí no me importaría. Es que tenemos una alergia de puta madre. Sí, no somos capaces de estar sometidos bajo un jefe. Pero tienes razón, señor Macri. Nosotros no somos muy despiertos. como queráis. Mandaré una corona de flores a vuestros funerales. Hay una cosa en la que el viejo tiene razón. Aquí dentro no podemos meter armas. ¿Cómo coño vamos a cargarnos a Carnicharo? Hasta nos han quitado los cordones. A menos que... Hoy está abierta la capilla. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Necesito un momento de recogimiento. ¿Y esto? ¿De dónde viene? Nunca lo había visto. Pues estaba dentro de tu litera. Mi litera desde hace una semana. A lo mejor estaba desde hace tiempo. Entonces es de tu compañero de celda, ¿eh? Puede. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Ya lo he hecho. Ha confesado. Así que ya puedes dejar de decir tonterías. Lléveselo a su celda. Ah, Progetti. Ayer conocí a tu madre. ¿Qué coño le ha contado? Nada. Solo le he pedido que cuando se quede sola se cuide. ¿Por qué no le ha contado a su celda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué o por qué? Al patio. Libanés, te he conseguido un punzón. ¿Pero cómo? Era del cura. Lo he robado de la capilla. Para un cabrón como Canicharo puede bastar. Entonces es cierto, los caminos del señor son infinitos. ¿Voy? Sí, vete. ¿Por qué yo? Porque por tu culpa estamos aquí. Compénsalo. ¿Por qué le has empujado? Pelea, pelea. ¡Vamos! ¡Eso es, dale! ¡Venga, viene, buen día! ¡Vamos! ¡Vas a la jeder! ¡Vale, buen día! ¡Venga! ¡Eso es, dale! ¡Venga, venga! ¡Uno más! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Eso es loが Communic! Tiene el cuchillero. Vámonos, vámonos. No parece muy sano trabajar para ti. ¿Has visto cómo ha acabado el pobre Canicharo? ¿Qué coño queréis? A partir de hoy, mandamos nosotros aquí dentro. Así que esconde el rabo. Si no, la próxima vez serás tú el que suba con San Pedro. ¿Sabe qué me ha dicho el juez sobre nuestra investigación? Borgia. ¿No estará malgastando hombres y medios que podríamos emplear para encontrar la cárcel de Aldomoro? Si matan a Aldomoro es por culpa nuestra. Por la suya, Saloya. Además, es comunista. Si la científica no nos da hoy el resultado, me temo que el juez no nos dará más tiempo. Y tendré que soltarlos. Saloya. Comisario. Lo tenemos. Quien hizo la llamada fue Lucho Fabiani. Le llaman Fideo en la banda. Lucho Fabiani. Lucho Fabiani. ¡Suscríbete! Saluden al rey que se va. Sí, parece que el señor Macri ha pedido el traslado a una cárcel del sur. Viva el nuevo rey, libanés. Ni diez días y hemos conquistado esto. El tiempo justo de ponernos en marcha, salir de este puto sitio y arreglar la situación que se está yendo a la mierda. El terrible. Habrá que darle las gracias como se merece por estas vacaciones. No lo entiendo, parece desmagnetizado. ¿No ha hecho una copia? He trabajado con el original para no perder calidad. ¿No ha hecho una copia? He seguido el procedimiento. Sería la primera vez que se destruye una prueba. No se ha destruido, no lo entiende. Se la han llevado. Abriremos una investigación, pero tenemos que presentarle algo al juez. Si no, los dejarán salir. No tenemos nada. Ya no tenemos nada. Su fuente, la amante del dandy. Ella puede encarcelarlos a todos. No, no hablará nunca. Vamos, Aloya. Hay mil formas de hacer que su testigo hable. Puede chantajearla, puede corromperla, puede engañarla. No me diga que se acuesta con ella. Tiene que tomar una decisión, comisario. Tiene que tomar una decisión, comisario. Benditos los ojos. Has tenido suerte. Tengo media hora libre. He venido por trabajo. ¿Quieres mandarme a la cárcel como al dandy? Podías haberte afeitado, mi amor. Podías haberte ayer. Podías haberte ayer. ¿Qué quieres, Sialoja? No lo sé. Vete. Quería darle las gracias. Me ha cubierto las espaldas con lo de la navaja. Mejor a mí que a ti, ¿no? Yo tengo dos cadenas perpetuas. ¿Qué más me podían hacer? ¿Dos perpetuas? ¿Quién coño es? ¿Cómo se llama? Gerardo. ¿Gerardo el bárbaro? Joder, cuando era un crío, era un mito para mí. ¿Cómo está tan desmejorado? La cárcel te envejece como no te lo imaginas. ¿Y su banda? ¿Qué fue de ella? A uno le dispararon en el último atraco que hicimos. A otro se lo llevó un cáncer. Al tercero, un infarto en la cárcel de San Vitore. Me he quedado solo. ¿Has elegido el mito equivocado, libanés? ¿Es su hija? Aquí tiene tres años. Le saqué esta foto un año antes de que me encarcelaran. Quince han pasado. Ahora será una chica preciosa. ¿Qué sé yo? Desde que entré aquí, su madre no me permite verla. Mañana salgo. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has conseguido salir. Tú al menos has tenido mucha suerte. Menos que vosotros. Shaloya tenía una prueba que os incriminaba. Una cinta con la voz del fideo. Pero de repente un santo del paraíso la ha hecho desaparecer. No han bastado todos los santos para conseguir que viniera mi madre. Le he dicho que salías, pero me ha dicho que estaba ocupada, que no podía venir. ¿Te acerco a su casa? No, no. Llévame a Prenestino. Tengo que ver a alguien. ¡Sorpresa! El enemigo público número uno está de nuevo entre vosotros. Ahora no, Dandy. Tengo un cliente. Dile que se vaya. Dile que no te encuentras bien. Es más, dile que tu hombre ha llegado. Vete a casa. Date una ducha y duerme, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedes venir aquí cuando quieras y decidir que ahora se folla. Yo te he comprado, ¿me oyes? Tú eres mía y harás lo que yo te diga. ¿Eh? ¿Has acabado de hacer el gilipollas? Vaya, el cliente. Sí, soy un cliente y he pagado, así que cálmate y espera el todo. Sí, vale, has pagado. Y ahora ha llegado el momento de que cobres, ¿no? ¡Sorpresa! ¿Qué te has olvidado? ¿Qué te has olvidado? Angelina. ¡Amor mío, he salido! Angelina, Angelina, dime si es verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Roberta, un minuto. Solo un minuto, Roberta. ¿Por qué? ¿Tienes que ir a la obra? Tienes razón. Debí haberte lo contado todo. Y te juro por Dios que lo intenté muchas veces, Roberta. Pero me daba miedo perderte. ¿Y tú qué sabrás? A lo mejor no. A lo mejor habría apreciado mucho más tu valor. Pero de eso andas escaso, ¿verdad? Creo que ni siquiera vales mucho como criminal. Hola. ¿Está Mirela? No, no está. ¿Quién pregunta? Soy un amigo de su padre. Mi hija no tiene padre. Nunca lo ha tenido. Espere un momento, señora. No pueden seguir comportándose así. Fingiendo que la gente no existe. Si Gerardo ha hecho lo que ha hecho, ha sido por ustedes. Por darles una vida mejor. ¿Una vida mejor para quién? Lo que ha hecho, lo ha hecho porque le gustaba a él. Los que son como Gerardo solo piensan en sí mismos. Viven solos y mueren solos. Viven solos y mueren solos. Viven solos y mueren solos. ¡No puedes tenerlo cerrado! No puedes tenerlo cerrado. No puedes tenerlo cerrado. Jefatura de Roma, sección policía científica. Te la debía. Tenemos que celebrarlo Tenemos que celebrarlo El libanés ha vuelto a casa y ha encontrado la cinta Como habíamos previsto Bien Ahora podemos concentrarnos en el último acto de la tragedia nacional Informativo de Radio 2 Edición extraordinaria El cadáver del diputado Aldo Moro Ha sido encontrado hace pocos minutos En Vía Caetani, en Roma En el maletero de un Renault 4 rojo Su localización se ha producido Gracias a una llamada realizada por las Brigadas Rojas En la que se indicaba el lugar Y el coche en el que se encontraba el cuerpo de Aldo Moro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!